Gracias a Pender, si es nada más y nada menos que Rotor, ahí está con su pareja, se llama Cobar y que sorpresa es un equidna Pero no solo uno, sino dos personajes homosexuales, el segundo es el hijo de Knuckles Wow Sí, este bebé que ven aquí es gay Alejándonos del futuro, tenemos los triángulos amorosos En la etapa clave que ama un revuelo, pero eso es lo más común para él ahora La única forma en que fuera mucho más odiado es que, no sé, entrará a la mierda de los NFT o algo parecido Ok, esa es la diferencia entre un villano y un supervillano Wow Listo, no es bonito cuando la persona con la que más pueden llegar a relacionarte es Willyrex No Wow Vaya viaje La película se queda tan bastante bien La película de Sony, las nuevas, las live action, sí, están muy bonitas La primera me gustó, yo lo disfruté La segunda también me pareció entretenida, estaba bastante decente Por lo que de momento va una buena racha Y a la gente le va gustando Pero, oh Dios Oh Dios Vaya, vaya sujeto, eh Vaya sujeto Dios que hay LOL Caos en todos lados Amigos míos, nadamos en LOL Caos Y hay que agradecer por eso Porque gracias a esas cosas pueden hacerse este tipo de videos tan increíble Y yo puedo reaccionar a ellos Gracias, gente rara de internet Por favor, no se acuesten con sus madres Ha sido brutal Ha sido brutal Record of Doom Versus Ya lo hemos visto, ya hemos visto Record of Doom Versus Lo hemos hecho, lo hemos visto en directo Dios Y las primetas La hora de Pokémon Ya son las, ya son las 9 de la noche Yo quiero ir a cenar Nos da tiempo Nos faltan 11 minutos Literal Vamos a reaccionar a algo corto Pandillas en la cocina Sale broster No lo sé, la verdad Ayer comí un brostercito Así que no sé que voy a comprar el día de hoy A ver, vamos a ver esta Son solo 18 minutos Machete versus katana Ya vimos machete contra la katana No te preocupes, lo voy a estar resubiendo ¿Qué pasó con los humanos en Minecraft? Me arrepiento muy fuerte De no haber hecho la teoría Porque Yo tenía una teoría de Minecraft Explicando qué pasó con los humanos Y el resto Y al final todas las cosas Terminaron haciéndose Fuck Y no la escribí Ni lo grabé Y los directos donde los dije Detallándola Fueron borrados Me odio Fue incluso antes La gagaste Sí Claro que sí Sí, sí Ya sé que no me vas a creer Ya sé que no me vas a creer ¿Por qué le creeríamos a Leo? Solo un perrito en una tacita No sabe lo que dice Wow, wow, wow Wow, wow, wow Ya lo sé Ya lo sé Sin pruebas Sí, lo sé Que sin pruebas no vale nada Sé que sin pruebas no vale nada Fuck Bastante Es bastante jodido Muy jodido Pero qué se puede hacer Cristo bendito Ok Ok Reescríbela Ya casi ni me acuerdo Baby Ya casi ni me acuerdo Haga así ni me acuerdo Todo lo que venga Ya Vamos a reaccionar en última cosa Y nos vamos ¿Ok? Que tengo hambre Quiero ir a comer algo Uff Yo no te creo Leo Más Dame más dinero Dame más dinero Para creerte Leo Lore de Destiny No Eh, vamos a ver esto Que a mí me encanta Ok Uff Vamos a ver Déjame ver Déjame ver Si hay otra cosita más No Hay un video Es casi todo lo que veo Es en inglés Tengo ese problema Tengo que dejar de ver tantas cosas en inglés Mala mía chicos Mala mía Adeptus runrunus Ah, por cierto Me olvidé Muchas gracias chicos y chicas Por ayudarme a llegar ya A los 600 mil suscriptores en YouTube 50 mil suscriptores en el canal secundario Holy Shit 50 mil suscriptores en el canal secundario 600 mil en el principal Jesus Zaz Chingón Vamos a celebrar Reaccionando a este video Llamado Venga En la Biblia existen relatos Que sé que a ustedes les gustan ese tipo de cosas A mí también me encanta Ya que hemos llegado a los 600 mil Y a los 50 mil en el canal de reacciones Vamos a celebrar Viendo este video de Viridivision Se llama El origen del caos en la Biblia Suena interesante y suena Pero después de investigar acerca del caos camp Y encontrar tantas similitudes en diferentes culturas No pude evitar hacer un video entero sobre el tema Pues estuvo muy guapo Dios Qué pena que Viridivision ya no hace más contenido Volví y repito Hace videos maravillosos Eso ha sido extremadamente interesante No sé ustedes No sé qué opinarán ustedes Ya vimos el video del cachete Voy a decir Del machete No te preocupes Lo voy a resubrir al canal Pero ahí va A mí me ha gustado Todo chingón Buenardo Sí, 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 sí Buenardo Buenardo Yes 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 Ok, chicos Ahora sí Ya Tengo que ir a cenar Me muero de hambre Tengo que comer aunque sea un poquito Los voy a dejar Con ¡SACBI! ¡Penchocha! Para que le hagan ray Y le digan Tan gordinta Y chinginta Y felpundinta Y le piquen chupanchita Y todo el resto Así que Los veo mañana Mañana hay nuevo video Mañana hay nuevo video En el canal principal Voy a resumir estos videos También El día de mañana En el canal de reacciones Por lo que muchas gracias Por estar conmigo ¡Chinkos! Pasen bonita ¡Nom! ¡Nom!